Nuestra comarca Televisión se acerca en esta ocasión a Tierra, restaurante, hostal, en polígono San Isidro, de Don Benito, calle R. Tamosa, perfectamente localizable para todos. Y estamos con Juan Carlos y Olga Cross. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tal está siendo la acogida de vuestro establecimiento en este tiempo? Pues la verdad es que la acogida está siendo bastante buena. Como algunas veces hago yo referencia a clientes, a amigos que se acercan por aquí, les digo siempre lo mismo. Digo, los bares nuevos, los locales nuevos cuando se montan suelen tener una acogida bastante agradable, con mucha gente, porque bueno, es normal, la novedad, la gente viene a visitar. Y nosotros estamos notando que ha pasado ya esas tres, cuatro, cinco semanitas y seguimos subiendo de clientes y vemos muchas caras conocidas que repiten. Y eso para nosotros es muy satisfactorio. Eso quiere decir que estáis fidelizando clientela, por supuesto. Bueno, ¿qué ofrecéis? ¿Qué es Tierra? Venga. Tierra, yo creo que, bueno, es una identidad muy personal nuestra y ahí le voy a dar el turno a mi hermana para que ella luego comente un poco el tema de la cocina, porque nuestro corazón, nuestra identidad pasa por la cocina mucho y ella está en la jefa de pastelería y en cuartos fríos, junto con su pareja, que es el jefe de cocina. Y yo creo que ella puede ponerle más sentimiento a redactar un poquito esta pregunta. Bueno, pues vamos con ese apartado, porque Tierra es tanto restaurante como hostal. Tierra, restaurante. Venga, Olga, ¿con qué nos podéis deleitar el paladar de esas cosas exquisitas que tenéis por aquí? Bueno, pues nosotros nos enfocamos, nuestra identidad son las brasas, queríamos coger algo que destacarnos de la zona, con productos de proximidad y, bueno, algo más novedoso, distinto, que sobre todo eso, aquí gustan mucho las brasas, no veíamos la oportunidad de hacer algo así y queríamos hacer... Todo muy rico, ¿no? Carne, pescado, en fin, todo para todos los gustos. Sí, y bueno, yo el tema de postre, pues he estudiado muchos años pastelería y he estado formándome fuera y quería venir aquí a aportar esa parte que también veía un poco de carencia aquí, de hacer algo más novedoso, algo más elaborado y, bueno, pues ahí vamos haciendo cositas y tiene muy buena aceptación por la gente, la verdad que está muy bien. Yo que soy muy goloso, algún postre, venga, el primero, el top uno. Pues mira, sorprendentemente para mí, uno que está triunfando, que yo no me lo esperaba, es el Tierra Ácida, que es una base de crema de limón con una namelaca de albahaca, un sorbete de limón, un crumble y lo acabamos con una teja de merengue crujiente. Y ese es el que más aceptación, la verdad que me ha sorprendido, pero veo que la gente quiere probar cosas nuevas, así es que eso me incita a ir probando con otros postres más atrevidos y a ver qué tal. Todo ello, Juan Carlos, me imagino que ahora me contestas tú, en un salón, bueno, un número de comensales, todo eso, horarios, en fin, cuéntanos un poquito para quienes nos estén bien. Pues mira, tenemos a disposición de nuestros clientes, tenemos el salón de diario, que es el que estamos ahora mismo, que se ve un poco al fondo la minicoteca que tenemos, que también es una buena minicoteca, tenemos una oferta de vino. Aquí tenemos una capacidad de 78 comensales, todos con mucho espacio, desde que se inició el tema COVID buscamos un poco más espacio, que la gente esté un poco más separada. Aquí tenemos un habitáculo de 78 comensales, como bien te he dicho, con mucha separación de mesa a mesa, para que la gente esté a gusto. Luego tenemos, ofertamos para otro tipo de eventos, todo tipo de eventos, tenemos cinco, no, perdona, con este salón serían cinco salones. Tenemos cuatro salones más, independiente a este, para todo tipo de celebraciones, desde bodas, reuniones de empresas, bautizos, comuniones, conferencias, empresas que vengan a mostrar aquí sus productos, a hacer su charla con sus clientes, empleados. Y de esos cuatro salones tenemos uno en el sótano, que es el que le queremos destinar un poquito más para hacer miniconciertos. Cuando tengamos alguna boda, pues, abajo hacer la barra libre, para que no se molesten tampoco, porque no nos tenemos que olvidar que estamos en un hostal también, para no molestar al huésped. ¿Reservas? ¿Cómo puede la gente dirigirse a vosotros? Pues, mira, la reserva la solemos hacer por teléfono, tenemos ya también unas redes sociales como Facebook e Instagram, ¿vale? Pero la gente nos está llamando por teléfono, que te voy a pasar el número de teléfono de reserva para que la gente se lo anote, que cojan papel y boli, que sería el 675-62-3254. En ese número de teléfono pueden llamar y reservar para cualquier día en tema de hostal o restaurante. Y no solamente reservas, sino venir a tomarse un desayuno estupendo, con una sombrita estupenda, con este calor que hace, una cerveza, una copa por la tarde, en fin, todo eso. Sí, sí, nuestro horario empieza a partir de las siete de la mañana, estamos hasta las doce y media, las una de la mañana. Y tenemos también, que se ha olvidado mencionarlo antes, una amplia terraza, por la mañana sobre todo con muy buena sombra. Tenemos unos desayunos que son espectaculares, con un pan súper crujiente, le metemos un buen jamón ibérico de la zona aquí de Extremadura. Tenemos un abanico de variedad de hostal bastante grande y la verdad que estamos tranquilitos y muy bien. Estupendo. Luego el apartado de alojamiento que brindáis es una oferta más para la zona Don Benito, Villanueva de la Serena y Comarca. En esa expansión, pues está muy bien la oferta hotelera ya de alojamiento. ¿Qué dais? Venga, Olga. Bueno, pues nada, tenemos 16 habitaciones, de la cual es una suite con una bañera de hidromasaje. Y son muy amplias, están nuevas y muy confortables. Exacto. Es una buena relación calidad-precio y todo eso ahora en estos tiempos, ¿no?, que se aprieta el bolsillo. Sí, sí. Pues la verdad que sí, porque aquí en la zona de Don Benito, cuando hicimos un poco el estudio del negocio, del local, vimos que había mucha carencia en ocupación hotelera. Y ha sido también una de las cosas que más nos ha aportado a iniciarnos este proyecto. Y como bien ha dicho mi hermana, tenemos 16 habitaciones, todas son dobles, con uso individual también se pueden hacer. Tenemos 6 habitaciones con camas de 1,35 para cuando viene una persona sola, porque estamos en una zona geográfica donde el polígono San Isidro es uno de los mejores polígonos que tiene España. Hay muchísimas empresas a nivel nacional e internacionales, viene muchísimo comercial. Y hemos querido dar ese toque al hostal para el ejecutivo, para el director de empresas, para trabajadores que se sientan como en su casa. Que tengan una buena cama y que cuando se acuesten que descansen con una buena almohada. Hemos querido dar un poco ese confort dentro de nuestra modesta categoría, que es un hostal de dos estrellas, pero que la gente cuando viene está repitiendo. Pues desde este magnífico sitio, tierra, restaurante, hostal, en polígono San Isidro. Queda un poco por decir, solamente yo creo que invitar, por supuesto, a toda la ciudadanía que pase por aquí, porque es súper recomendable. Pues sí, solamente eso ya, que la gente que se anime, que no haya venido toda vida, que venga, que lo vea, que pruebe, que fusione sus paladares con nuestra cocina. Que eche un ratito aquí con nosotros, que estamos abiertos siempre a darle un buen servicio a todo el mundo, con una amabilidad y con una oferta gastronómica que no está en la comarca. Y rematando con los postres, Olga. Por supuesto, eso siempre. Tienes que dejar siempre un huequito para el postre. Pues muchas gracias. Gracias, Raúl. Amén.